¿Cómo se está debatiendo la legalización de la eutanasia? Se está debatiendo últimamente el tema de la legalización de la eutanasia. Es una cuestión fundamental donde nos jugamos mucho como pueblo y como civilización. Porque la altura moral de un pueblo se mide por cómo trata ese pueblo a los débiles e indefensos. Si los protege y los cuida o si los elimina o mata. Que una persona enferma está en una situación de debilidad y de vulnerabilidad es evidente. Cuando una persona enferma solicita la eutanasia, en última instancia lo que está pidiendo es dejar de sufrir. Pero la medicina está capacitada para eliminar el dolor de un paciente sin necesidad de eliminar al propio paciente. Y esto se hace con la aplicación de los cuidados paliativos de calidad. Evidentemente el dolor forma parte de nuestra condición humana, pero no abrazamos el dolor en un sentido masoquista. No es sufrir por sufrir. Forma parte de nuestra realidad, pero tiene un valor positivo para nosotros. Y además existe la posibilidad de que cada creyente acompañe a los familiares en ese proceso de dolor. Porque acompañar a una persona enferma en su sufrimiento es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a un ser humano. Porque no es cierto que la vida de una persona valga en función de su salud. No es cierto que una persona enferma valga menos que una persona sana. La dignidad humana radica en que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y la enfermedad forma parte de nuestra condición humana, pero no nos quita dignidad. Y acompañar a una persona enferma es un regalo que podemos hacerle. La muerte nunca es una alternativa. Es una alternativa falsa y hay que elegir siempre la vida, porque toda vida cuenta, aunque sea la vida de una persona enferma. Es una alternativa falsa y hay que elegir siempre la vida.